¿Cómo se festeja el Día del Árbol en Argentina? Vengo a contarles que este 29 de agosto se festeja el Día del Árbol en Argentina y con ese motivo y como todos los clubes de leones en el mundo tenemos las obras de servicios de medio ambiente, nuestro club junto al Club Leogénesis y al Club de Leones Universitario de San Rafael vamos a plantar árboles en el hogar o Club de Día que está funcionando ahora, Club de Día, en Ramacaída, Huellas de León. Contarles también que esta obra se va a... vamos a participar los clubes de toda América Latina y el Caribe hasta el día de hoy ya hay 500 clubes que participan y se están sumando también clubes de España, Bangladesh, India, Puerto Rico, Canadá. Realmente es una mega obra de servicio que vamos a realizar gracias a Circolac, que es el círculo de comunicadores leonísticos para América Latina y el Caribe, que ha sido la plataforma que ha permitido que esta obra se viralice y llegue a muchos clubes. Así es que invitamos a toda la comunidad de San Rafael que nos quiera acompañar este miércoles 29 de agosto a las 15.30 horas. Vamos a estar en el Club de Día, Huellas de León, participando y bueno, invitar también a los niños porque también queremos darles un mensaje a los niños del cuidado del medio ambiente. Vamos a plantar árboles frutales. La idea es que esos arbolitos el día de mañana sirvan para que los abuelos que asisten al club hoy y al hogar más adelante sirvan para que los abuelos puedan fabricar dulce y bueno, para su propio sustento y también para que puedan brindar ese dulce ya sea a los hogares de niños o a los otros hogares de ancianos.